La Guardia Civil de Albacete desmantela un punto de venta de drogas en la localidad de Osa de Montiel. Se han intervenido 21 plantas de marihuana en su última fase de crecimiento con un peso total de 45 kilos. Con la droga intervenida por la Benemérita podrían haberse elaborado 28.500 dosis. El Pleno de la Diputación de Albacete deja patente su apoyo unánime al colectivo dedicado a la venta ambulante en los mercados municipales de toda la provincia. La cita plenaria de noviembre ha dado luz verde a la tercera compra conjunta de material de protección frente a la COVID-19 para los ayuntamientos interesados. El Patronato del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha aprueba el presupuesto de 2021 y su plan de actuación marcado por avanzar hacia una mayor divulgación. La apertura durante los fines de semana del Jardín Botánico está teniendo una notable acogida de la ciudadanía. La roda acoge estos días unas jornadas contra el bullying con una programación en la que destacan un concurso de eslóganes, talleres familiares, así como una exposición. Uno de los objetivos principales pasa por dar visibilidad a los conflictos que puedan surgir no solo en el centro escolar, sino también en el resto de las actividades de la vida diaria de los jóvenes. La plataforma más plurales de la región en Albacete celebrará este domingo 22 de noviembre de 11 de la mañana a 1 de la tarde una marcha en coche para protestar por la reforma de la ley educativa. La plataforma asegura que la ley nace con falta de consenso y de diálogo en la tramitación.